Ocho años me dijiste ya acá. Desde el primer pan casero. Así es. ¿Y cómo bueno nació en tu caso la experiencia? ¿Cómo fuiste sumando? Porque nací en una casa donde se trabajaba para subsistir con pan casero. Se trabajaba desde chiquita, entonces yo vendía. Y a los 13 años empecé a hacer pan yo para ayudar a mi mamá. Y eso que formó parte de toda tu vida se transformó en la celebración de una gran fiesta. Claro. Yo aparte de ser enfermera siempre seguí vendiendo pan. Entonces cuando la primer fiesta nos convocaron y fuimos a un grupo de 5 o 6 señores. Dijimos sí y se hizo, se juntó mucha gente y de ahí ya seguimos. Hoy con un montón de personas trabajando, largando panes. ¿Cuántos panes calculás vos que ya vienen haciendo? No tengo ni idea, pero el mínimo es 150 por cada turno y son turnos de 7 horas. Y me decías que temprano estaban, ¿desde qué hora andan ustedes? Desde las 6 de la mañana empieza el primer turno. Y ahora ya es el tercer turno el que entró ahora. ¿Qué tiene de particular? Porque evidentemente pan casero lo vamos a encontrar en otros lugares, pero el de sauce de luna, el de ustedes, ¿qué crees que puede llegar a tener? Y, qué sé yo, casi todas lo hacemos de la misma forma. Es un pan que sale más sabroso, tiene mucha grasa, se hace en el horno de barro, en el tradicional. Pienso que es eso. ¿Y la torta asada también es protagonista? Sí, también. La torta asada empezó comprando alguna, ahora también las dos cosas pareja, torta asada y pan casero. Y ya vemos que la gente se está arrimando tempranito a llevarse su pan. Sí, desde las 8 de la mañana los primeros que se empiezan a levantar ya vienen a buscar el pan para el mate.